ocurrió aquel día en la Rural, el día de la presentación, esto fue el día de la presentación del libro de Mauricio Macri. Esto en el salón principal. Sí, salón principal. ¿Cuántos minutos antes de la participación del expresidente? Diez minutos. Diez minutos antes. ¿Me puede contar, usted entraba, ella también está entrando? Sí, yo ya había entrado hace unos diez minutos también, nos estábamos saludando con muchos de los integrantes del PRO, de los diferentes gobiernos, nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires, en un evento muy agradable. Un evento de amigos. Exactamente. De compañeros de... Y con muchos que hace rato que uno no se ve, de reencuentro también, distendido. ¿Quiénes estaban alrededor de usted y de Patricia cuando usted va a Pichetto? A ver, recuerdo Pichetto, y honestamente para no equivocarme, me acuerdo de Miguel porque estaba justo ahí sentado, cuando yo la vi a Patricia me acerqué a saludarla y ella estaba también saludando ahí. Pero no me acuerdo exactamente quién más estaba. Y se produce esto, mire. ¿Qué? No me puse más como si no me aparezca, me te rompo la cara. ¿Eh? Le aviso. ¿Con quién? Le aviso. ¿Con quién? Si viene esta noche. Oigo, te digo. Con ti no lo supone. Te rompo la cara. No aparezca más por la tele. ¿Usted había dicho que ella era funcional kirchnerismo con el tema de las vallas? No. Yo lo que dije fue en el contexto de aquel episodio de las vallas. Es un episodio muy importante. Claro. De mucha sensibilidad, muy tenso también. Acordémonos de los días que se estaban viviendo alrededor de las inmediaciones del departamento de la vicepresidente. Y en un momento los manifestantes también volcaron las vallas, se vivieron escenas... Esto es lo que pasaba en ese momento. Bueno, escenas de mucha violencia, mientras recibíamos el ataque del gobierno nacional, del gobierno oficialista, de la cámpora, incluso en el lugar había funcionarios... Se hablaba de brutal represión. Y en ese contexto, la presidenta del partido, del PRO, hizo declaraciones contrarias a nuestro accionario. Además de no estar de acuerdo con esas declaraciones. Sí, yo entendí que en ese momento sus declaraciones eran funcionales al kirchnerismo que nos estaba atacando. No ella, pero sus declaraciones sí, lo sigo creyendo. Ahora, una cosa es disentir. En algún momento, ella también disentía con nosotros. Ella expresó sus diferencias con nuestro accionar policial. Una cosa es ese disenso, y a veces puede ser un poquito más tenso, un poco menos tenso. Y otra cosa es que uno no se pueda entonces saludar. Es una persona con la que hemos trabajado hace años, y yo si la vuelvo a ver, la voy a saludar. Es mi forma de ser. Yo creo que uno puede disentir, puede tener diferentes opiniones, y eso no hace que no se pueda seguir trabajando en conjunto, saludarse, comportarse civilizadamente. Cuando le dijo, te voy a romper la cara, ¿qué sintió? La verdad que es muy chocante. Honestamente no me pasó nunca en la vida. Tiene expresiones así de esas características, muy agresivo, muy violento. Además es la presidente de su partido. Sí. No es cualquiera. Por eso... Y es una precandidata a presidente. Por eso, sin duda. Y también porque esa agresión y esa violencia era porque expresamos diferentes opiniones sobre un tema. Como que no se puede opinar distinto. Eso es muy grave, es muy grave, porque si ese es un pasa no pasa en un relacionamiento, a mí me parece grave. Pero también te voy a decir una cosa, Eduardo. Yo elijo dar vuelta a la página porque tenemos una responsabilidad mayúscula en relación con el destino del país. Los argentinos están esperando que en Juntos por el Cambio trabajemos unidos, nos mantengamos unidos. Eso es lo que nos pasa a todos los que formamos parte de Juntos por el Cambio, cuando estamos en la calle, cuando estamos con los vecinos, cuando estamos con la gente. Además de alentarnos, darnos fuerza, depositar en nosotros una esperanza que este gobierno no les está dando. Nos piden no se peleen. Por lo tanto, yo creo que estas cosas no colaboran. Tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que trabajar todos juntos como lo estamos haciendo con la enorme mayoría de Juntos por el Cambio. construir los planes de gobierno, construir la propuesta que le devuelva la esperanza a los argentinos, que podamos vivir en un país que crezca, que se desarrolle y que nos dé la expectativa de progreso para nosotros y para nuestros hijos también. Bullrich, yo hablé en la radio, en Radio Dimitri, hoy a la mañana, después de haber hablado con usted, y ella me dijo que ella no es hipócrita, que ella no puede ser hipócrita, que ella lo que sentía se lo expresó. Y es más, yo le pregunté si ella le pediría disculpas, y me dijo esto, mira. Patricia, por último, ¿le va a pedir disculpas a Felipe Miguel? ¿Yo? No, me tiene que... ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo a una persona que me dijo a mí... Felipe Miguel lo considera una actitud violenta, qué sé yo. Sí, mucho más violento es a la presidenta del PRO y a la persona que ha sido claramente antitiznerista decirle que funcionaba antitiznerismo. Eso, eso es la peor violencia política existente. Entonces, cuando alguien dijo algo, después que se la banque. Que se banque las consecuencias de sus hijos. No aflojaba. A ver, Eduardo, yo creo que siempre puede haber excusas para la violencia. Siempre puede haber una explicación de aquel que actúa violentamente. Para mí no hay, para mí no hay. La violencia es inadmisible. Punto. Yo me la banco. Yo sostengo lo que digo y lo que pienso y mis convicciones. Dicho esto, vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Yo le digo, dar vuelta a la página, tenemos que enfocarnos en los problemas y en la solución a esos problemas de la gente. Hoy a la mañana estuvimos compartiendo con todos el anuncio del refuerzo de la división de operaciones motorizadas. Que es la estrategia, junto con el equipamiento, con la tecnología, con la capacitación de los policías, que nos permitió bajar el delito más difícil que tuvimos que enfrentar, que fue el de los motochorros, un 51% la tasa de delito. Eso, eso es lo que importa. La zona de Palermo era invivible. Hubo un momento que era invivible. Muy complicado, muy complicado. Y combatirlo era muy complicado y tuvimos que desarrollar una estrategia especial. Pero eso es lo importante, Eduardo. Más días de clase, más horas de clase, eso es lo importante. La educación para los chicos, programación, robótica, eso es lo importante. Historia clínica electrónica en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, eso es lo importante. Hoy estamos con una discusión con los residentes de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que tenemos que resolver. Ese reclamo es tremendo. Es un reclamo y estamos trabajando justamente para resolverlo. Así como cuento las cosas que resolvemos y que ya están resueltas y que son un avance, también puedo contar aquellas en las que estamos trabajando para resolverlos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Y estoy convencido que trabajando en conjunto lo vamos a resolver también. Esa es nuestra responsabilidad. Guada, querías preguntar, ¿no? Sí, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes. Bueno, en el entorno de Patricia Bullrich lo que dicen es que vos y otros dirigentes cercanos a Horacio Rodríguez Larreta son muy correctos hacia afuera, pero hacia adentro van por atrás, compran dirigentes, por ejemplo, del interior, dirigentes que habían pactado con Patricia Bullrich para su campaña y que después ustedes los compran ofreciéndoles algunas cosas para hacer, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o les dan becas y que le terminan quitando apoyo a ellas en su campaña. ¿Qué tenés para decir sobre esta denuncia? No, por supuesto que es un disparate, pero no me consta que lo hayan dicho tampoco, por lo menos a mí nunca me manifestaron algo semejante, pero lógicamente es un disparate. Nosotros trabajamos con todos los referentes del PRO y de otras fuerzas de Juntos por el Cambio en todas las jurisdicciones del país, justamente en la construcción de una propuesta, en las coincidencias que tenemos para desarrollar los planes de gobierno, que hay planes de gobierno que son puramente nacionales, pero hay otros planes que son regionales y trabajamos con todos los referentes. Hace algunas semanas o un par de meses vinieron muchísimos de los referentes de las diferentes provincias del país, de diferentes ciudades del país. Hace poco en el C40 también vinieron más de 150 intendentes, muchos de Juntos por el Cambio, pero de otras fuerzas también. Ese es el trabajo que hacemos permanentemente, eso genera vínculos, eso genera confianza y eso genera también adhesiones para un proyecto conjunto. Felipe, trascendió también de una discusión fuerte entre Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri en el estacionamiento el día de la presentación del libro. ¿Qué pasó? Mirá, yo escuché tus declaraciones recientes, eso no es cierto. Se lo pregunté a él, más allá de... Horacio. Sí, se lo pregunté a Horacio y me lo dijo, eso no es cierto. Se lo pregunté más allá de que lo conozco mucho y a mí me hubiera resultado muy, muy difícil creer que pudiera decir una cosa así a cualquier referente del PRO. Era un traidor, Jorge Macri. Sí, la verdad que no me imagino conociéndolo a Horacio, diciendo una cosa semejante a alguien del PRO y además él me lo confirmó, que eso no es cierto. Sí. Doctor Sin, Eduardo, Eduardo preguntó hace un rato, un par de minutos atrás, acerca del conflicto que tienen los médicos residentes. Yo conozco bien el tema, me han contado qué pidieron y qué no le contestaron. ¿Lo van a arreglar ese tema o es muy complicado? Vamos a seguir trabajando. Accedimos a algunos de los planteos, dimos un aumento que en principio iba a ser aplicable a partir de noviembre y diciembre por partes, pero al final lo adelantamos y es un aumento que llega el salario de los residentes o el ingreso. La compensación, porque no es en términos rigurosos un salario, porque no es una relación de contrato de trabajo, pero esa compensación económica va a ascender a la suma de 197 mil pesos a partir del mes de octubre. Ah, no diciembre como había impactado. No, se adelantó esa cifra, Claudio, y además de eso, seguimos abiertos al diálogo. Nosotros entendemos las dificultades que se están atravesando en una situación económica y una situación del país difícil, compleja para todos. Por lo tanto, estamos abiertos a seguir un diálogo. Lo que sí planteamos es que sigamos ese diálogo, recuperando la normalidad en las funciones, en el servicio que le tenemos que seguir brindando a los ciudadanos y a quienes vienen a atenderse a los hospitales de la ciudad. ¿Por qué fueron al acto de la UCR el sábado pasado? ¿Fue una mojada de oreja a Macri? No, de ninguna manera. ¿Para apoyar a Lustó? No, no, nosotros somos parte de una coalición amplia, donde hay diversos espacios. Con esos espacios nos encontramos permanentemente, en diferentes situaciones. Ese acto tenía, por un lado, el objetivo de recordar los 39 años de la victoria del doctor Raúl Alfonsín. Exacto. Y un tema institucional, y nos pareció correcto. Como lo hicieron otras fuerzas, también fue gente de la coalición cívica, hubo gente del PROA, acompañando al radicalismo, en ese evento, que era un reconocimiento institucional, o una revaloración de un momento institucional. Después, por supuesto, estuvieron los discursos, y esos son los discursos propios de cada una de las personas que los comparten. Pero nosotros somos parte de una coalición, estamos orgullosos de ser parte de una coalición, y compartimos con los miembros de una coalición el trabajo para construir de vuelta, esto que decía antes, que es lo más importante, una propuesta que entusiasme de nuevo a los argentinos, que les den la esperanza, con realismo, con verdad y con realismo, pero que les devuelva la expectativa de vivir en un país mejor. Felipe, el gobierno, a través de Guao de Pedro, lo dijo en las últimas horas, quiere avanzar contra las PASO. ¿Cuál es la posición del PRO, de Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio con este tema? Estamos en contra, y Horacio también lo ha dicho muchas veces, absolutamente en contra de cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Es absolutamente antidemocrático, es estar buscando la ventajita, la conveniencia de corto plazo, frente al diseño de instituciones que tienen que ayudar justamente a una democracia fuerte, a instituciones sólidas, a una república que respete la división de poderes, y no permanentemente. Ese jueguito de estar cambiando la regla de juego, permanentemente, es una de las razones por las cuales nos está costando tanto salir a los argentinos adelante. Porque quienes tienen que venir a invertir, no confían, porque quienes tienen que, o quieren generar un emprendimiento, no confían, tienen dudas. Las inversiones de largo plazo no se llevan adelante, porque la gente está pretendiendo recuperar en el corto plazo, porque después no sabe qué pasa. Esa es una de las grandes cosas que tenemos que revertir en la Argentina. Claridad en las reglas de juego y claridad en el largo plazo. Por último, Felipe, ¿no le da la sensación que tanta pelea interna termina siendo funcional al kirchnerismo? Creo que es negativa, definitivamente, Eduardo. Coincido que es negativa las peleas internas. Las diferencias internas es importante que se trabajen internamente. Que estas discusiones, estas diferentes opiniones, que bien trabajadas, pueden ser justamente fortaleza, que no sean funcionales a un oficialismo. Entonces, que nos tenemos que diferenciar, justamente. Totalmente. Gracias por venir. Gracias, Eduardo. Felipe Miguel, el jefe del Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires. Guado Vázquez. Bueno, para...